Hola, ¿cómo estás? Soy Silvia Bilchi. Si te quiero platicar de esta oportunidad nueva, es una compañía que acaba de empezar. Estamos nada más en Estados Unidos y al día de hoy somos como 3.000 gentes nada más. Son muy poquitas gentes y vamos a empezar después en Canadá y en México y en otros países. Va a avanzar esto internacionalmente. Entonces, ahora es el momento de unirte. Si te gustan los negocios, este te va a encantar. Te van a dar tu tienda de línea como esta. La mía es velobita.com bilchis. Esa es mi tienda, ¿ok? Para que podamos trabajar juntos, tienes que meter ahí. velobita.com bilchis. Ya que entras aquí, vas a poder seleccionar el idioma en inglés o en español. Si quieres inglés o español, entonces vas a... Aquí en español vas a poder conocer. El conocer un poquito más, conozca más o enúnete ahora. Ahorita, para unirte a esta compañía, son 60 dólares y te incluye tu tienda en línea como esta y producto. Para que lo pruebes. Un paquete de cinco productos. Para que lo pruebes. Ahorita te puedes escribir por menos de la mitad. Está ahorita en promoción. La compañía, el launch de la compañía, es el 5 de mayo, cuando vas a empezar a poder comprar más. Pero ahorita es el momento de hacer tu negocio, de empezar a buscar gente, a patrocinar gente, a que se unan. Sobre todo ahorita que está la situación que la gente... Mucha gente se quedó sin trabajo. Mucha gente no tiene nada que hacer. Entonces ahorita es una oportunidad de que tengan su propio negocio en línea y que lo puedan tener desde la comunidad de su casa. Aquí vas a ver los productos y vas a poder ver las recompensas. ¿Cómo es el plan de compensación? Vamos a entrar al producto para que lo veas, ¿ok? Ahorita hay un solo producto y te va a llegar con tu paquete de inicio. Te va a dar una tienda como la que te estoy diciendo y es este producto que te va a ayudar para que tengas un instante boost en tu cerebro. Te va a ayudar para que el cerebro esté más atento. Te va a ayudar para que tengas buena memoria. Te va a ayudar para sentirte bien. Son cosas naturales que te van a ayudar a sentirte muy bien, ¿ok? Tiene el Green Coffee Extract y tiene vitaminas B12 y aquí puedes ver los productos y también puedes ver el videíto, ¿ok? El videíto del producto lo puedes ver aquí. Entonces hay formas de ganar. Puedes inscribir gente o puedes, porque es patrocinar, o bien también puedes vender el producto. Puedes comprar producto para tú mismo venderlo o puedes tú ayudar que la gente entre a tu tienda y compre el producto. Entonces ahorita hay varios sabores. Lo que estaba oyendo, a mí no me llegaba el producto, pero lo que estaba oyendo es que te ayuda a sentirte muy bien. No tiene mucho azúcar, por lo que es keto-friendly y lo que te va a ayudar también es a tener muy buena memoria y te lo tomas, por ejemplo, antes de las 2 de la tarde, en la mañana, sobre todo mucho más importante porque en la mañana te va a ayudar a estar despierto, a tener ese... Es como... Es mucho mejor que una bebida de energía, es mucho mejor que el Red Bull y que otras bebidas de energía porque es natural, está en base a vitaminas y no te va a hacer daño, ¿ok? Entonces te va a ayudar a tener energía mental, a tener ese boost que te va a ayudar a sentirte mejor, sentirte mejor en tu cuerpo, sentirte mejor para todo, estar tranquilo, la manera de pensar. Entonces te va a ayudar mucho también estar alerta. Aquí vienen los beneficios que tienen y puedes poder checar los productos y puedes checar también los ingredientes que tienen, ¿ok? Aquí vienen los ingredientes que tienen. Como te digo, tiene mucha vitamina y tiene los Green Coffee, por eso dicen que después de las 2 de la tarde, si lo tomas, pues puede causarte que no puedas dormir bien. Entonces tienes que checarte muy bien qué tal susceptible eres tú para la cafeína porque tiene un poquito el Green Coffee Extract y tiene agave. O sea, es muy, muy fácil de tomarse y te va a ayudar un chorro, te va a ayudar un chorro a sentirte muy bien. Entonces, este es el producto, chicos y chicas. Y ahorita estamos empezando. Te digo, vamos a empezar en más con países después y posiblemente van a salir nuevos productos. Puedes entrar ahí, puedes ver el producto, puedes ver el video. Lo importante es que sepas, fíjate, cuando vamos a empezar en 23 horas, es el pre-launch, la fase 3, ¿ok? El 5 de mayo viene ya cuando vamos a empezar así a poder vender al precio en público, ¿ok? Entonces está súper, súper, súper padre por si te quieres meter. Acuérdate, recuérdate, melobita.com y luego le das aquí Billichis y esa va a aparecer arriba de mi foto para que puedas estar conmigo y podamos trabajar juntos, ¿ok? Aquí va a aparecer la silla Billichis y ahora le pones únete ahora. Te va a encantar y yo te voy a ayudar y bueno, pues eso es todo. Cualquier duda, mándame mensajito. Que estén muy bien. Bye, bye.